Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una burrilla me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata me hizo 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me hizo 512 Pues el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo era Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos verdes Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo era Pero hoy por fin me decidió de vez Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo era De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512